Bueno mi gente, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, mire que frío Creo que es muy obvio que sí Guau, estamos aquí en el Bronx Este muchacho me llena de orgullo Bueno mi gente, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, mire que frío Guau, estamos aquí en el Bronx Estamos dando una caminadita, no podía estar trancado el día entero Así que en el nombre de Jesús salí para afuera Mi gente, no puedo montar Vamos a montar en él Vamos a llegar allí a un 20 y 10 americano Yo le enseño cuando esté allá Tengo miedo Mi gente, estamos aquí, ya salimos de Dollar General Como pueden ver, no pude grabar adentro Porque no sabía cómo iban a empezar esas gente de mí Me compré esos guanticos Baratos, creo que fueron como... Tres dólares, tres dólares costaron, sí No aguante porque el frío me estaba matando Ahora estoy aquí frente a Dollar Tree Vamos a ver si podemos entrar aquí a ver qué Necesito uno de esos Mi gente, salimos de Dollar General Pero no había tantas cosas que ver ahí Tampoco grabé porque ustedes saben qué es lo que... Pero le voy a tirar un view aquí Porque ustedes vean cómo estamos por aquí Aquí estoy en la Southern Boulevard Yo no sé andar mucho aquí Pero ustedes saben mi gente Me voy a devolver ahora para atrás Porque no puedo andar mucho Sin conocer Ahora voy a caminar Voy a caminar unos minutos por aquí Por la Southern Boulevard Hasta que me encuentre Ahí va el tren Estamos bien, seguimos aquí con el frío Voy rumbo a la 174 Street Veo que a algunas personas Los semáforos No le paran, caminan Ustedes saben que hay un semáforo para las personas Y un semáforo para los carros Al semáforo de las personas Algunas veces... Me imagino que los nativos de aquí No le paran y cruzan Yo me esperé, tú sabes Porque hay que ser lo legal Aunque a veces me lo salté Uno o dos Porque después van a uno muy palomo Y a pesar de mi gente Seguimos aquí Un día en el Bronx Seguimos aquí Estamos en la 174 Street Vamos ahora camino a la Brooklyn Algo así, algo así No sé, no sé Yo sé que estamos en la 174 Street Vamos rumbo a la Bronx Avenue Me parece Vamos pasar ahora pronto El 174 Street Bridge Voy a enseñarles, voy a tirar una foto de eso Miren ahí el puente que les dije Me parece que es la Winchester Avenue Allá Miren el puente ahí De la 174 Street Bridge Puente El bridge Está frío aquí Mi gente Ya subí mi gente Por el ascensor Ya subí al apartamento En un sexto piso Ya ustedes saben Gracias a Dios Fui y vine Llegué bien Puse el GPS para guiame Y después viene Viene sobre Sobrevivimos un día En la calle del Bronx Eso sí es The Gunsters The Gunsters Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Mi gente Aquí sale a comprar algo Gracias por comprar aquí Esta va a ser mi comida Creo que es una hamburguesa Me costó 5 dólares Bueno yo no quiero No me gusta la papa O sea me gusta Pero trato de evitarla siempre Porque tiene mucha Ustedes saben que la papa Tiene mucha grasa Pero La voy a probar un chin Y la otra la voy a guardar No me la voy a comer Toda Ese es mi almuerzo Para el día de hoy Mi gente Un día en el Bronx Seguimos Joder que gran historia Tío me emocionaba y todo Que final épico Es buenísimo Buenísimo Like the video Subscribe And leave a comment You can find me Also In Facebook TeacherMartinezRD And Twitter TeacherMartinezRD And visit my blog TeacherMartinezRD Dot blogspot.com See you next time I'll 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 see you next time